Música Agradecemos a nuestros suscriptores premium por apoyarnos a seguir mejorando Muchas gracias palizanos, recuerda que tu también puedes apoyar al canal convirtiéndote en miembro Bienvenidos a un nuevo video aquí en The Legend of Zelda Thurs of the Kingdom En esta ocasión amigos conoceremos como Link puede conseguir su propia casa en este título Que sin duda alguna aporta bastantes funciones que harán tu vida más sencilla y fácil En primer lugar pues me encuentro situado en la aldea de Arcadia como puedes observar en la región de Acala Nos situaremos en esta casa que tiene estos portones con estos tipos que son exactamente iguales al sujeto que se ve aquí Comenzaremos con él esta misión secundaria luego de que termine esta conversación entre Kaini y Karit Que vienen a ser los personajes principales de esta historia Como pueden observar ellos tienen un problema y nos darán la bienvenida pues a Construcciones Karit Donde se encargan de construir la casa de tus sueños Estas casas se podrán construir con un sistema de módulos donde podrás unir diferentes habitaciones y combinarlas pues a tu gusto Muy bien, luego de terminar la conversación con ellos veremos que empieza esta nueva aventura secundaria Entre Kaini y Karit que tendremos que resolver su problema Un poco extraño como este tipo habrá conseguido a esta jerudo pero bueno Dejando de lado eso pues continuaremos el desarrollo de la historia entre estos dos personajes Y tendremos ahí situada en seguimiento la misión de Kairil se independiza Volveremos a hablar con Karit y ahí justamente nos comentará algo sobre su problema con su hijita Bien, luego de haber hablado con ese personaje la misión se actualiza Y tendremos que buscar a Kairil dentro de lo que viene a ser la vivienda Que está aquí en el segundo piso Muy bien, como puedes ver es una niñita jerudo que va a irse a vivir a la aldea jerudo Por obvias razones políticas de su tribu Así que simplemente hablaremos con ella y continuaremos así el desarrollo de esta historia Bien, luego de hablar con ella la misión se habrá actualizado y tendremos que buscarla en una nueva posición Luego de seguirla desde su casa que está allá al fondo verás que interactúa con estos abuelitos que está aquí Y habremos encontrado así a la abuelita Mona Aquí podremos elegir cualquiera de estas opciones porque igual no sabemos el idioma jerudo Pero por si acaso igual elijan la tercera opción, uno nunca sabe Tendremos la misión actualizada y tendremos que dirigirnos al mono riel Que está justamente aquí como pueden observar Y tendremos actualizada esta misión también Bien, para resolver este pequeño inconveniente en el cual quieren extorsionar a Kairil para pagar rupias y usar ese mono riel Lo que haremos será ayudarle moviendo esta tabla que se encuentra aquí Y posicionándola frente a este sujeto que quiere sacarle dinero Simplemente la dejarán parada ahí como pueden ver en el segundo escalón Luego de hacer eso hablaremos con Kairil y le indicaremos que ya puede subirse Así tendrá ella cumplida su misión y podrá dirigirse donde su papá a ayudarlo Ya en la zona de construcción amigos veremos pues que Kairil estará con su papá Y volveremos a hablar con ellos Y aquí nos pedirá un encargo para poder personalizar el globo de esta pequeña Tendremos que conseguir 10 solirios Necesitamos 10 como mínimo Recuerden que estas plantas se encuentran en todo lo que vienen a ser las islas del cielo Es muy sencillo de encontrarlas ahí También en algunas construcciones que ya han caído desde el cielo Y las puedes ver por todo Kairil, las puedes recolectar Para este punto en tu aventura si ya llevas cerca de 50 horas en el juego Seguramente tendrás esas plantas de sobras Yo en este momento tengo 29 y no me he dedicado mucho a farmear este tipo de material Procedemos entonces ya con esas plantas a volver a hablar con Kairil Se las entregaremos Y como pueden ver pues el globo ya estará personalizado Luego de una larga cinemática nos entregarán 100 rupias como recompensa Por haberle dado los solirios a este personaje Y otras 100 rupias más de parte de la Gerudo Y así tendremos Kairil ese independiza completada Continuamos con el desarrollo de esta misión Y empezamos pues una nueva que es la casa de tus sueños Llegaremos a hablar entonces con la encargada de construcciones Kairil Y aquí nos explicará pues que han vuelto a abrir su negocio Y que ayuda a las personas a construir las casas de sus sueños Ofreciéndonos así los módulos de todo tipo y formas totalmente equipados Con funciones como la de cocina, galería de arte E incluso también ahora de establos Todos estos módulos los podremos ubicar a nuestra personalización como nosotros queramos Y además de todo esto siempre darán remargarlos conmemorativos a los clientes Ya verán que es la recompensa que se consigue por comprar estos ítems Gracias a que le ayudamos también nos ofrecerá un descuento Así que vamos a poner quiero una casa Terreno donde justamente se consigue esta vivienda Cuesta 3000 rupias Pero nos puede ofrecer una parcela y dos módulos por 1500 Le damos trato de hecho y así tendremos a nuestra disposición Nuestro propio terreno con los primeros módulos de nuestro hogar Debajo del santuario que ven allá a lo lejos Es justamente donde se sitúan los terrenos de Link Y aquí inicia pues la misión secundaria La casa de tus sueños La ubicación exacta para que sepan es justamente aquí En este cuadrado que ven cerca de la aldea Arcadia Aquí si es que ya tienen desbloqueado el santuario Pueden teletransportarse y bajar hacia esta zona Bien como pueden observar ya estoy en la localización Toda esta pradera será nuestra Allá tienen el santuario como teleport para usarlo Y aquí estará el personaje con el cual tenemos que continuar la misión La aldea la pueden ver ahí abajo Hablamos con él Nos van a regalar dos módulos como les indicaba Y este vendría a ser el tutorial que tenemos que completar para terminar la misión El de la izquierda es una sala con una puerta Mientras que el de la derecha es un dormitorio Bien Entonces así con nuestra habilidad de Asir Fusionaremos esto con esto Y luego procederemos a ingresar todos estos módulos Dentro de la zona acordada Volveremos a hablar con él y así tendremos finalizado el tutorial Luego de completar pues la construcción de estos módulos Este vendedor llamará a KN para pasar por una especie de Se podría decir prueba Si es que está acorde a las limitaciones o restricciones que nos imponen estos módulos de construcción Y así también conseguiremos la tela de construcción SCARID Tendremos la misión completada Y también ya podremos visualizar nuestra casa Como pueden ver el primer módulo es el de un dormitorio Aquí podremos ir a dormir si lo necesitamos Luego de que hayan ya pues inspeccionado todos los requerimientos Y completados todos los objetivos les recomiendo que guarden aquí la partida Para que hagan los debidos testing que ustedes quieran hacer Referente a la construcción de su hogar ¿Por qué les digo esto? Y es que cada uno de esos módulos tendrá un valor bastante alto Y puede ser que al final no decidan quedarse con esa compra Entonces mejor recarguen su data Y así puedan volver a probar otra combinación que les guste más Diríamos que esto sería una especie de nuevo juego En el cual ya no se llamaría de Leon Zelda a tercios de kingdom Sino Zelda Happy Home Designer Algo así Haciendo referencia a Animal Crossing ¿Qué les puedo decir? El valor es bastante caro Van a necesitar cerca de entre 5.000 y 7.500 rupias Para poder comprar todos los módulos que vende este sujeto Recuerden que si no tienen rupias suficientes para completar estas compras Pueden ver el video que se los va a dejar aquí arriba Con los mejores métodos para farmear rupias con minerales Todas las rupias que he usado en este video Básicamente las conseguí vendiendo minerales Y no fue mucho el trabajo que necesité para hacerlo Otro dato interesante que les debo comentar es que Si ustedes dejan esto fuera de la zona de protección Van a perderlo al momento de que cambien la pantalla Cuando se dirijan a otra zona O sea cuando salga el layout de diseño Todo lo que ustedes construyan debe estar dentro de estos parámetros Y solo pueden tener 15 como pueden observar Si se pasan de eso y queda por fuera Pues eso se perderá cuando se vayan de este lugar Vamos a hablar otra vez con este personaje Y le vamos a preguntar que quiere más módulos Aquí pueden ver todos los módulos que están disponibles Dentro de este lugar Y como pueden ver pues cada uno cuesta entre 200, 350, 600 Vienen a ser los módulos más caros Y creo que también los más importantes Ya que aquí conseguiremos espacios extras Con los cuales podremos guardar más armas Más arcos, más escudos Y también podremos el de 400 Guardar una de nuestras fotografías Dentro de lo que viene a ser un módulo de arte Y bueno pues ahí tienes dormitorio para dormir Cocina para cocinar tus recetas Que si ves que ya está saliendo la luna carmesía Es un buen lugar de teletransportarte a tu casa a cocinar Y que tus recetas obtengan mejores beneficios La sala del efigie también me parece una adición bastante interesante Ya que aquí podrás cambiar tus corazones Y tus resistencias a tu personalización como tú gustes Y qué mejor forma de tenerlo en tu casa Y no ir a buscar una de estas estatuas en otro lado Establos para guardar un caballo Salas con puertas Estudio Escalera interior Esto si tendremos que usar Escalera exterior no le encuentro mucha utilidad tampoco Tenemos un estanque Y por último un jardín A los que si les digo que Podríamos usar bastante Vendrían a ser estas salas triangular O las salas cuadradas para unir diferentes cuartos Bien amigos vamos a proceder entonces a construir nuestra casa Ustedes van a ver súper rápido como coloco las piezas Pero una vez que esté finalizada Vamos a explicar al detalle Qué elementos hemos usado Y cuáles las recomendaciones que yo también les he dado Como mejor opción para tener una casa básica para iniciar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien amigos, como pueden observar pues mi casa es funcional, me bajo desde ahí, teletransportándome, llego y entro a mi casa. Si bien por fuera puede lucir bastante cutre, como dirían algunos, creo que es la mejor forma en la cual se puede combinar los 15 espacios y también los que he elegido me parecen que también son los más importantes que podríamos tener en nuestro caso. O sea que tengan una funcionalidad más allá de verse bonito. Me gustaría haber tenido el establo pero no alcanzó para más piezas. Una vez que ingresamos pues, esta vendría a ser la pieza inicial que está compuesta por una sala con puerta que vendría a ser hasta aquí. Luego ocupé dos cuadrados vacíos que son estos dos que están aquí. Ocupé una cocina para el panel de acá. Ocupé de ahí tres stands para las armas que esto vendría a ser creo que lo más importante ya que expande nuestro inventario de armas en nueve espacios. Lo que seguramente me parece muy pero muy genial. Por ejemplo esta espada del mandoble del crepúsculo yo hace rato que no la quiero llevar conmigo. Pero me parece muy bonita entonces la puedo exponer aquí. Al igual que esta espada de Vigoron que tampoco por el momento no la quiero usar. Entonces las podemos colocar en este lugar y ahí tendremos libre espacios de inventario. Y así mismo si es que ya han reparado algún arma y está por romperse. Como por ejemplo ya mismo lo voy a hacer con este escudo. Lo podemos dejar situado ahí hasta que lo que volvamos a usar. Quizás para algún momento de farmeo o para otra actividad. Y ahí simplemente cambiamos armas y lo volvemos a ubicar. Porque si podemos volver a tener nuestra arma con nosotros. Entonces esa vendría a ser nuestra mayor utilidad en esta casa. Tener esos espacios de inventario que sin duda alguna caen bien. Luego ocupé una pieza de escaleras por dentro. Que es la que está aquí. Subo. Y ni bien subimos. Hemos entrado a un espacio cuadrado que ocupé vacío. Y el de acá vendría a ser un espacio cuadrado con muebles. Ni bien ingresamos acá ocupé un espacio para poner la sala de la afige. Aquí podemos intercambiar ya les he dicho los corazones por módulos de resistencia. Como ustedes deseen tenerlo personalizado. Yo ahorita no tengo ninguno. Así que estoy yendo sin upgrade. Solo con los que me han dado por vencer a los templos. No lo voy a usar. Pero aquí también podrían hacerlo. Sin necesidad de estar buscando una de esta afige en alguna ciudad o en algún otro lugar. El módulo que está acá. También viene a ser un módulo bastante bonito. Es una galería de arte. Aquí podremos exponer alguna de las fotos que hemos usado en nuestro viaje. Como de algún enemigo que hayamos derrotado. O por último hasta las fotos que tomó nuestra queridísima Zelda al inicio de esta aventura. Yo por el momento considero que una de las mejores fotos que tengo. Si no me equivoco. Esta puede ser. Como pueden ver. Ahora tiene ese diseño incrustado en todo lo que viene a estar esta sección. Y lo mejor de todo es que podremos intercambiarlo cuantas veces querramos. Como porque el personaje lo hace. Y lo mejor de todo que lo hace es gratis. El módulo que se encuentra acá es un dormitorio. Este de aquí sí podría ser un módulo que puedan intercambiar. Pero si vienen a buscar armas y prepararse para un farmeo y ya vienen heridos de alguna batalla. Considero que sí deberíamos tener un cuarto para echarnos a dormir y recuperar así salud. No sé. Considero que sí es útil tener un cuarto aquí. Aparte es una casa. Debe estar un cuarto. Y luego pues he ubicado estos dos sectores donde podremos exponer también armas. En este caso un arco. Por ejemplo este de aquí que tampoco lo quiero llevar conmigo. El arco del rey maldito. Lo dejo ahí. Y acá también tendremos la oportunidad de dejar puestos nuestros escudos. Voy a dejar este de aquí también que se va a romper. Me parece un escudo bonito para ver. Bien. Entonces eso vendrían a ser todos los módulos. Miren que me quedé con 6 mil rupias de aproximadamente 15 mil que tenía. Es decir, gasté cerca de 9 mil rupias si no me equivoco en construir esta casa. Pero al menos a mí me parece que es una de las opciones más bonitas para tener. Y que es factible ya sea para cocinar aquí o para dejar y sacar armas a tu antojo. Debemos entonces indicar ahora cómo Link podría conseguir su propia granja para así cultivar sus propios alimentos. Sin tener que ir a otro lado y quizás farmear algún ingrediente que sea muy complejo. Bien. La siguiente misión pues se encuentra aquí en la aldea Jatelia. Justamente ubicado aquí en lo que viene a ser la escuela de Jatelia. Pueden llegar desde el laboratorio hasta esta ubicación. Este lugar solo atiende en las mañanas así que tendremos que cambiar en este instante. Y dormiremos hasta el mediodía. Una vez hecho esto entraremos a esta escuela y procederemos a hablar con el profesor que se encuentra aquí. Todo el mundo se asusta al verme. Ese es el poder secreto de este traje. Bien. Hablamos con él. Nos invita a participar en la clase y a responder pues un poco de lo que es la historia del cataclismo. Y bueno pues los niños no entienden la clase y nos pedirán que consigamos un mural con estas ilustraciones del cataclismo. Por lo cual tendremos que dirigirnos a la aldea Cacarico. Y ahí conseguir en lo que viene a ser la casa de Impa esa ilustración. Aquí inicia la misión secundaria, la prueba docente. Entonces simplemente regresan a la aldea Cacarico y continuamos. Bien. Ya estamos de regreso en la aldea Cacarico. Como pueden observar pues aquí está la casa de Impa. Si aún no tienen muy claro en dónde justamente se ubica es esta gran casa que está aquí. Subiremos a lo que viene a ser el segundo piso. Y aquí utilizaremos nuestra cámara para poder acceder a esta misión. Si no tienen desbloqueada la cámara amigos no podrán completar esta tarea. Así que igual les dejo aquí arriba el video por si acaso no tienen idea de dónde conseguir su cámara. Hecho de eso regresaremos nuevamente hacia la aldea Jatelia para mostrarle al profesor esta ilustración. Muy bien. Recuerden chicos que cada vez que tienen que volver a este lugar los niños tienen que estar presente. Y el horario solo es en las mañanas. Una vez que tengamos la ilustración de nuestro poder simplemente la enseñaremos a los niños. Miren esta imagen y ahí mostraremos la fotografía del cataclismo. Acabada clase recibiremos arroz de Hyrule por 10. Tendremos la prueba de docente completada. Luego volveremos a hablar con Simon continuando con la clase de economía doméstica. Y aquí tendremos que preparar una receta que utiliza las especies Goron como uno de los elementos. Asimismo mezclado con la recompensa que recibimos. Los arroces de Hyrule. Tendremos que combinarlo con un elemento más. Igual les diré dónde se encuentran cada uno de estos ingredientes para que no tengan inconvenientes al momento de realizarla. Así comienza entonces la prueba docente número 2. Bien. Recapitulemos. Las especies Goron la pueden comprar acá en la ciudad Goron en la tienda. Justamente esta de aquí. Ahí les venderán las especies Goron sin ningún inconveniente por rupias. El arroz de Hyrule lo venden en la misma aldea donde estamos en la tienda que está ubicado justamente aquí. Pero como recibieron 10 de ellas como recompensa no es necesario que las busquen en caso que no la tengan. Por último vamos a buscar el último ingrediente. Valga la redundancia que nos falta en la aldea Arcadia para que vean el vendedor dónde se encuentra. Bien ya me encuentro en la aldea Arcadia. Como pueden observar pues aquí estarán las esencias de monstruo. Simplemente deben de dirigirse a este punto. Justo en la entrada. Ahí está la entrada. Y lo podrán comprar sin ningún inconveniente. Una vez ya tengamos todos los ingredientes amigos procederemos pues a cocinarlo en cualquier estufa. Yo estoy aquí en la de la aldea Jatelia. Vamos a combinar entonces el arroz de Hyrule con... Aquí está la esencia de monstruo. Acá está la especie de Goron. Así conseguiremos monstruo al estilo Goron. Y una vez descansaremos en esta estufa hasta el mediodía para ir a las clases. Ya en la escuela de regreso con Simon procederemos a hablar con él y le entregaremos el plato. Y bien aquí Simon nos comentará luego de esa misión que el huerto de nuestra escuela estará a nuestra disposición. Me refiero al solar que hay detrás del patio. Prueba de docente 2 completada. La localización estará afuera de la escuela. Simplemente nos lanzaremos aquí. Y este será nuestra granja chicos. Con esto ya tendremos desbloqueado. Al hablar con este personaje que es Cyril. Nos indica que podemos plantar una gran variedad de semillas. Procedente de diferentes especialidades. Entonces aquí tendremos a nuestra disposición varios de estos ingredientes. Entonces para sembrar tenemos hambruesa, calabaza, tomate, arroz. Lo que yo les recomiendo que hagan es que siembren verduras que son un poquito más complejas de conseguir. En este caso como zanahorias. O en su defecto este que viene a ser uno también de los más complicados. El rábano. Voy a elegir este de aquí para ver qué ocurre. Y aquí nos indica que si queremos que crezca bien la planta debemos dejar que el tiempo transcurra. Hay que tener paciencia y dejar que la cosecha salga cuando esté lista. Es decir chicos que no pueden ir a dormir y no pueden acelerar el transcurso de los días creyendo que van a crecer rápidamente estos ingredientes. Bien amigos ya ha pasado cerca de unas 4 horas que he estado jugando. Haciendo otras actividades dentro de este juego. Y como pueden ver. Cyril ya ha terminado de dar frutos con esta cosecha. Y ya podremos hacer uso de esos ítems para nosotros. Sembramos uno. Y con ello conseguimos dos de estos elementos. Completamos así también su misión secundaria. Pero lo más importante es que también ya podremos ahora sí duplicar los ítems que sean un poquito más complejos de conseguir. En este caso pues los rábanos losanos me parecen unos muy buenos ingredientes. Ya que con ellos se hacen glitzers bastante buenos. Que incrementan la capacidad de tus corazones. Espero que este video les haya sido de utilidad. Cualquier comentario, duda o sugerencia no olvides dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Apóyanos con tu like para seguir compartiendo contenido de interés. Y espero verlos en un próximo video con mucho más. Aquí en París Adelante B. Tu canal de juegos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!